Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Mi amigo me dice que Unleach the Archers es una banda canadiense que empezó por 2007 haciendo death metal, pero fue derivando hacia el heavy metal y el power metal. Sus miembros actuales son Britney Hayes en la voz, en batería está Scott Buchanan, en guitarra y culturales tenemos a Grant Trusdell y a Andrew Kingsley. Me dice que son los cuatro miembros oficiales y que luego está Nick Miller en el bajo, pero solo en los directos. Me dice lo siguiente mi amigo, han cambiado tanto de bajista que supongo que prefieren tenerlo solo para las giras. Este tema Abyss es de su último álbum, por lo que carece de guturales, estos los usan para sus canciones antiguas. Vámonos de lleno entonces con Unleach the Archers y Abyss. ¿Va a ser técnico? 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 ¡Gracias! No me esperaba esa entrada, la verdad, pero me gustó esa intro Buen vibrato, buena potencia de Britney ¡Gracias! 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 Me ha gustado mucho esta cantante, Britney tiene una potencia increíble si bien es cierto cuando canta la parte de los versos o está cantando de manera más suave nos está destacando mucho porque es una voz normal para el género pero cuando ya ingresa con un poco más de potencia y tiene que hacer notas extendidas, estables y agrega vibrato sin duda que cambia mucho su esencia y se disfruta mucho más porque además tiene esos agudos con vibrato que son muy característicos del metal una banda también que se basa mucho en los teclados de fondo en las bases programadas y una base que en un principio, no sé por qué me acordé de la película Terminator 1 con los primeros arreglos de teclado creo que están permanentemente de fondo no es que sean esporádicos sino que están siempre en segundo plano pero dándole mucha más energía y más atmósfera a la banda también hay una segunda toma de voz que estoy escuchando por el canal izquierdo que hace la misma línea vocal de Britney que me imagino es ella misma con algún tipo de efecto que se haya programado antes para darle también más poder a la parte del coro una banda interesante ahí está la segunda voz y en otro tono de manera de armonizar que quede mucho más bonito sí Está llegando a su límite vocal, poderoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!